¡Saludos! ¡Ya acabamos de clase! ¡Nos despedimos! ¡Vamos a hacer una deuda muy sencilla! ¡Vale! ¡Saludos! ¡Ya acabamos de cantar! ¡Uno, no, no! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vale! ¡Tres marias! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Eso viene a un fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! ¡Ontre! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a la meta, ¿quién? ¡Dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se va! ¡Uh! ¡Mala, muere! ¡Mala, muere! ¡Mala, muere! ¡Mala, muere! ¡Mala, muere! ¡Mala, muere! ¡Saludos!